Hola, buenas noches para todos. Me llamo David Salazar y durante muchos años he compartido risas y celebraciones en las festividades de año nuevo. Sin embargo, hay una experiencia que se quedó grabada en mi mente. Una noche que se alejó de la alegría tradicional para sumergirse en las sombras de lo inexplicable. La última noche del año siempre ha sido especial para mí. En esta ocasión decidí recibir el año nuevo en una nueva casa de campo a las afueras de la ciudad. La idea era escapar del buchillo urbano y disfrutar de la paz que solo el campo puede ofrecer. Con amigos y seres queridos a mi alrededor, la noche prometía ser una experiencia memorable. La casa de campo, rodeada de bosques oscuros y silencioso, emanaba un encanto rústico. Los preparativos para la cena y la celebración estaban en pleno apogeo. Las risas de anticipación llenaban el aire. La cuenta regresiva para la medianoche poco a poco se acercaba. Sin embargo, en medio de la euforia festiva, algo parecía inquietar el fondo de mi mente. Una sensación que no podía ignorar. Mientras los relojes avanzaban a la medianoche, comencé a notar pequeños indicios de algo extraño. Sombras que parecían moverse en los bordes de la visión. Parpadeo fugaces de luces en lugares inesperados. Atribuyo estos fenómenos a la tensión acumulada y continúo con la celebración, tratando de no dejar que la inquietud se apodere de mí. Al llegar la medianoche, brindamos con entusiasmo, y el cielo se iluminó con los fuegos artificiales. Pero, mientras las luces estizaban en el cielo, una sombra inusual se proyectó sobre la casa. No era una sombra creada por los fuegos artificiales. Parecía tener una presencia propia, contorsionándose, de manera inquietante, sobre la fachada. Después de la cuenta regresiva, y los abrazos de año nuevo, decidimos relajarnos alrededor de la fogata en el jardín. La noche estaba despegada, pero una sensación de opresión persistía en el aire. Mientras contábamos historias y compartíamos risas, noté un susurro suave que se entrelazaba con el viento. La melodía que era tenue, pero perturbadora a la misma vez. Una canción que parecía transportarnos a otro lugar. No pudimos identificar su origen, pero la música flotaba en el aire, como un eco de otro mundo. Mis amigos intercambian miradas nerviosas, y la atmósfera se volvía más tensa a medida que la canción de medianoche persistía. Como si nos llamara desde lo desconocido. Decidimos explorar los alrededores, buscando la fuente de una extraña música. Mientras caminamos por el bosque iluminado, por la luz de la luna, las sombras parecían adquirir vida propia. Figuras borrosas danzaban entre los árboles, moviéndose en una coreografía que desafiaba la explicación lógica. Intentamos seguir las sombras, pero cada vez que nos acercábamos, se desvanecían en la oscuridad. La risa infantil se mezclaba con la melodía, creando una sinfonía perturbadora, que resonaba con la quietud de la noche. La danza de las sombras, era como un espectáculo, pero macabro, que desafiaban la misma realidad. De regreso a la casa de campo, la sensación de inquietud, seguía persistiendo. Al entrar no dimos cuenta que los espejos, reflejaban imágenes, que no coincidían con la realidad. Las caras sonrientes de la fotografía familiares, se retorcían en expresiones de angustia, y nuestras propias reflexiones parecían destilar una oscuridad, que no conocíamos. El reloj de la pared, los amanecidos abajaban a un ritmo errático. Cada tic-tac, tic-tac, resonaba como un eco distorsionado. La realidad misma parecía tambalearse, y la casa de campo se transformaba en un laberinto de espejismo. Las risas festivas se volvían estridentes, y las sombras se apoderaban de los rincones, como si la hora de los espejismos hubiera llegado. Decidimos aclarar la casa, en busca de respuestas, y mientras avanzábamos por los pasillos, notamos una pequeña puerta entreabierta, que no recordábamos haber visto antes. La habitación en el otro lado, parecía estar sumida en una venumbra densa, como si estuviera apartada de la realidad, que nosotros conocíamos. Al ingresar la temperatura descendió abruptamente, y una sensación de opresión, se apoderó de todos nosotros. La habitación estaba decorada de una manera extraña, con objetos que evocaban recuerdos difusos. Fotografías de momento, que nunca vivimos, colgaban en esas paredes. Muebles antiguos, llevaban marca de un degaste, que no podía explicarse de alguna forma. En la habitación la melodía de medianoche, se intensificó mucho más, resonando en el aire, como un lamento ancestral. Una princesa invisible observaba desde las sombras. La luz de las velas parpadeaban, y sombras parecían danzar entre las paredes, tomando formas que desafiaban toda lógica alguna. Intentamos abandonar la habitación, pero la puerta se cerró con un estruendo, dejándonos atrapados en un espacio que no pertenecía al mundo que nosotros conocíamos. Los espejismos se multiplicaron, reflejando imágenes distorsionadas de nosotros mismos. Cada paso que dábamos generaban ecos distantes, como si estuviéramos caminando a través de la memoria fracturada de otra realidad. En la penumbra surgió una figura que se materializó lentamente. Era una presencia ítera, envuelta en sombras, con ojos que brillaban con la luz antigua. La figura habló, pero sus palabras no eran audibles en el sentido convencional. Eran más bien pensamientos transmitidos directamente a nuestras mentes. Nos contó de un año nuevo perdido en el tiempo, donde las fronteras entre dimensiones se desdibujaban. Explicó que estábamos en el umbral entre la realidad y la ficción, donde los espejismos eran portales a momentos olvidados. La música, las danzas de las sombras, todo era una celebración que trascendía en el tiempo y el espacio. La figura invisible nos hizo una oferta, un pacto, no dicho, pero comprendido. Podíamos permanecer en este espacio entre dimensiones, donde cada año nuevo se convertiría en una experiencia única y eterna. Las sombras nos acogerían y la melodía de medianoche nos envolvería en su brazo eterno. Sin embargo, la decisión no era fácil. La realidad que conocíamos nos llamaba del otro lado de la puerta y los espejismos revelaban destellos de la vida que habíamos dejado atrás. ¿Aceptaríamos la oferta y nos sumergiríamos en la desconocida? ¿O lucharíamos por regresar a la realidad que una vez conocimos? La indecisión flotaba en el aire mientras sospechábamos las posibilidades. La figura en las sombras espiraba pacientemente nuestra decisión. En un momento de claridad nos dimos cuenta que, aunque la oferta era tentadora, nuestras vidas estaban ancladas en la realidad que compartíamos. Con determinación, nos enfrentamos a la puerta cerrada. La habitación tembló mientras las puertas se retorcian, resistiéndose a dejar ir a su presa. Pero con una fuerza en conjunto, logramos abrir esta puerta y escapar entre el espacio entre dimensiones. Al cruzar el umbral de la casa, de campo, volvió todo a la normalidad. Los espejismos desaparecieron y la melodía de medianoche se desapareció en el viento. Nos encontramos de nuevo en la última noche del año, pero ahora, con una perspectiva alterada, por la experiencia que acabábamos de vivir. El bosque tranquilo y los cielos estrellados nos recibieron, y la risa de los amigos resonó con una melodía reconfortante. Aunque la realidad parecía firme, una sombra desde lo desconocido permaneció en el rincón de nuestra conciencia, recordándonos que hay límites entre la realidad que aún no comprendemos. Los años pasaron, pero la experiencia en la casa de campo quedó grabada en nuestra memoria. Cada año nuevo nos encontramos entre la celebración y la inquietud recordando las danzas de sombras y la música de medianoche. Nos preguntábamos si algún día volveríamos a encontrarnos con los espejismos del pasado. En ocasiones, mientras mirábamos los espejismos, parecíamos vislumbrar sombras fugaces y escuchar ecos de la melodía ancestral. La puerta entre las dimensiones permanecía encerrada, pero la línea que separa la realidad de lo desconocido se desvanecía cada vez que cruzábamos el umbral. Buenas noches a todos, comunidad. Quiero compartirles mi experiencia. Me llamo Ero Mendoza y hasta ahora mis años nuevos siempre han sido momentos alegres, como lo ves cada fin y comienzo de otro año. Sin embargo, el último año, algo cambió de ástricamente, marcando el comienzo de una serie de encuentros perturbadores que sacudieron la realidad. La invitación llegó de un amigo distante que heredó un antiguo caserón a las afueras de mi pueblo. La mansión envuelta en misterios y sombras era conocida por sus historias de magia negra y rituales satánicos que se rumoreaba que ocurrieron décadas atrás. A pesar de las advertencias, la curiosidad, obviamente, me llevó a aceptar la invitación para una fiesta de año nuevo. La noche llegó y junto con otros invitados ingresé al caserón. La atmósfera era eléctrica, mezcla de aceptación y nerviosismo. Luces tenues iluminaban los pasillos polvorientos y cuadros oscuras que parecían seguirte con la mirada. La fiesta estaba en pleno apogeo, pero el aura del lugar dejaba una sombra de inquietud en mi mente. A medida que la medianoche se aproximaba, la energía del caserón cambió. La música festiva se desvaneció y una cadencia siniestra llenó el aire. Nos dirigimos hacia el sótano, donde descubrimos un ricón, decorado con símbolos satánicos y velas titilantes. La aceptación se apoderó de la habitación cuando nuestro anfitrión reveló sus intenciones. Inesperadamente comenzó un rito oscuro. Palabras en una lengua antigua resonaban en la sala y velas parpadeantes en esa misma respuesta. Una presencia ominosa se hizo sentir como si la realidad misma estuviera cediendo ante la fuerza del más allá de nuestra comprensión. Entre las sombras, percibí la figura de un demonio que parecía se echar de los rincones más oscuros del sótano. Después del rito, la mansión adquirió como una nueva dimensión. Sombras se movían entre los pasillos y murmullos intangibles llenaban el aire. Al acercarme a uno de los espejos antiguos, mi reflejo parecía distorsionante, revelando una conexión con lo sobrenatural. Algo se había desencadenado y ahora éramos parte de un vínculo que iba más allá de lo tangible. Mis compañeros de fiestas empezaron a mostrar signos de inquietud. Sus ojos reflejaban un temor profundo, como si hubieran atisbado en el abismo y no pudieran escapar. Intenté mantener la calma, pero la presión en el ambiente se intensificaba, como si las paredes mismas estuvieran susurrando secretos muy oscuros. En la sala principal descubrimos un antiguo pentagrama tallado en el suelo. A medida que nos acercábamos, la temperatura descendió y un vórtice oscuro se formó en el centro. El demonio que había dislumbrado antes pareció materializarse frente a nosotros. Su presencia era vasallora y su mirada era un eco de un conocimiento antiguo y oscuro. Sin previo aviso, este demonio habló, pero no con una voz, sino como en nuestras mentes. Era como si nos ofrecía un pacto con el mismo. A cambio de nuestra participación en este rito, prometió revelarnos los secretos más allá de toda comprensión humana. El portal ahora abierto de par en par, emanaba una fuerza que atraía a todos los presentes, creando una encusijada entre el abismo y la revelación. Algunos de los presentes, seducidos por las promesas de conocimientos prohibidos, se aventuraron hacia el portal. Sus cuerpos se retocían en una danza macabra, fusionándose en las sombras que los envolvían. Sus risas resonaban con una mezcla de éxtasis y locura, mientras el demonio se observaba con anjas, que reflejaban plazares siniestros. Lo que quedábamos atrás nos enfrentábamos a una elección imposible. La tentación de lo desconocido, lloga con el miedo a lo sobrenatural. Las sombras parecían que tenían vida propia, acechándonos con promesas y amenazas. El aire se volvió denso, con la tensión, mientras el caserón se convertía en un escenario de un caos sobrenatural. A medida que la locura se apoderaba de aquellos que se aventuraron hacia el portal, un sentimiento de urgencia me impulsó a buscar una salida. Me dirigí hacia las sombras más densas, donde la presencia del demonio parecía menos opresiva. Al hacerlo, descubrí un antiguo símbolo grabado en la pared, un signo de protección contra estas fuerzas oscuras. Aferrándome a cualquier atisbo de resistencia, decidí resistir a la atracción del portal. Busqué en la mansión objetos que pudieran contrarrestar la magia negra que se había desatado. Encontré un antiguo grimorio escondido en la biblioteca, lleno de hechizos y encantamientos que podían debilitar las fuerzas demoníacas. Con el grimorio en la mano, regresé a la sala principal. Los demás, consumidos por sus danzas con las sombras, apenas notaron mi presencia. Con determinación resistió un gocuro de protección, que había encontrado en las páginas amarillentas de este grimorio. Un esplandor tenue se extendió en la sala, creando una barrera mágica que frenó temporalmente el avance de estas fuerzas oscuras. Este demonio enfurecido, por mi resistencia, lanzó sus garras hacia la barrera. El choque en suelo sobrenatural y la magia antigua creó una tormenta de energía que estremeció en la mansión. Mientras tanto, algunos afectados por la danza parecían como despertar de este trance, aunque la confusión y el terror se reflejaban sus ojos. El grimorio, a pesar de su poder, también reveló una verdad inquietante. Según sus páginas, el caserón estaba construido sobre una convergencia de energías ancestrales. El rito de medianoche, en el pasado, había dejado una marca en el lugar, creando un vínculo con dimensiones infernales. Mientras leía las palabras antiguas, percibí la historia de aquellos que habían buscado el conocimiento prohibido. La mansión en su esencia era un imán para las fuerzas ocultas, y el portal ofrecía un acceso directo a las profundidades del inframundo. La única forma de romper el vínculo era realizando un contrarritual específico que sellaría este portal y liberaría la mansión de su pasado oscuro. Con el conocimiento del contrarritual en mis manos, reuní a los presentes que habían recuperado su conciencia. Juntos, nos embarcamos en una lucha contra las fuerzas que nos rodeaban. La mansión temblaba cada palabra del conjuro, y las sombras se retorcían en resistencia. Mientras recitábamos las palabras contra el ritual, el demonio lanzó su última embestida. Sombras voraces se avanzaron sobre nosotros, pero la barrera mágica resistió. En el último esfuerzo, el demonio soltó un rugido estruendoso, antes de devalar el sancenanada. Con el demonio ya derrotado, nos dirigimos al sótano, donde el portal seguía emitiendo, hubo un resplandor oscuro. Siguiendo las instrucciones del grimorio, realizamos los pasos del contrarritual. Una luz intensa, envolvió la habitación mientras las energías del inframundo se disipaban. El portal se cerró lentamente, y la mansión pareció exhalar. Un suspiro de alivio. El ambiente se aclaró y las sombras retorcieron. El caserón, ahora liberado de las fuerzas oscuras, recuperó un sentido de paz que había estado ausente por varias décadas.